Descargar un modelo de Mixamo y algunas animaciones. Exportar las animaciones sin skin y en 24 frames. Crear un proyecto nuevo en Blender y cambiar la posición de la cámara. Descargar un modelo de Mixamo y el modelo de Mixamo y el modelo de Mixamo y el modelo de Mixamo. Importar el personaje y corregir los materiales. Mixamo y el modelo de Mixamo y el modelo de Mixamo. Mixamo y el modelo de 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 Mixamo. Importar las animaciones. Presionar Numpad 0 para pasar a la vista de cámara. Marcar Render Region y Crop to Render Region para definir el tamaño del render. Usaremos Eevee como Render Engine y en la pestaña Rendering presionamos F12 para generar un render de prueba. En las opciones de Render marcamos la casilla Transparent en la pestaña Film para que las imágenes se rendericen sin fondo. En la pestaña Shading cambiamos a World y agregaremos una textura para el ambiente que será nuestra fuente de iluminación. Música 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 Generamos un nuevo render para verificar que la iluminación es la correcta. Música Para aplicar las animaciones a nuestro personaje, usaremos el plugin de Mixamo que se consigue en la página de Adobe. Música Música Seleccionar el personaje y en las opciones de Mixamo presionar el botón Create Control Rig. Música Música Con el gotero seleccionar una animación y aplicarla al control Rig. Música 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 La animación de Idle tiene 48 frames. Los reduciremos a la mitad. Para ello, vamos a Output Properties y en Step, colocamos dos para que genere un render cada dos frames. Música En la opción Render, presionamos Render Animation y esperamos unos segundos mientras se renderizan todos los frames. Música 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 En la animación de Salto, nuestro personaje se sale de la región de Render. Para que la cámara lo siga, le agregaremos el Constraint, llamado Copy Location. De esta forma, la cámara copiará la posición del personaje en el eje Z. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.